hola hola bienvenida y bienvenido a otro vídeo aquí en nuestro canal de defhack antes de empezar este vídeo recuerda que puedes ir a nuestra página defhack.co defhack.co en la descripción está el enlace ahí vas a encontrar todo lo que creamos en defhack creamos podcast tenemos más de 130 episodios hablando de firebase de google cloud de kotlin de ingeniería software microservicios arquitectura de software bases de datos lenguaje de programación muchas muchas otras cosas y con muchos invitados también tenemos enlaces a nuestros workshops que tenemos en este canal workshops de neo4j un workshop de kotlin un workshop de arquitectura de software así que puedes encontrar todo esto en la página y también nuestro enlace a nuestro blog así que puedes leer puedes escuchar y puedes ver estos vídeos y practicar todo lo que hacemos y generamos así que ve a nuestra página y también recuerda darle like a este canal a suscribirte al canal y síguenos en nuestras redes comparte comparte este vídeo bueno vamos a hablar un tema muy sencillo pero muy importante y una nueva característica que nos brinda el android y estudio junto con firebase cuando cuando nosotros tenemos una aplicación necesitamos saber en tiempo real cuáles son los errores que tiene nuestra aplicación pero vamos más allá de sólo ver los errores a ver las características y el contexto del error y luego contexto es que puedas ver qué qué celular en qué celular se dio el error cuál fue la versión del sistema operativo cuál fue el estado del dispositivo y a esto me refiero a que estaba conectado la red que estaba conectado cargando a qué red estaba conectada wifi una red celular u otra red y así varias características si quieres saber más de crash liris estoy hablando de ese servicio fabuloso de firebase pues tengo un vídeo aquí en el canal hablando hablando sobre crash liris hablando sobre qué consiste con los detalles y cómo podemos personalizar algunas cosas cómo podemos enviar los errores y demás usando pues scotlin desde android así que puedes ver a uno de los canales esta nueva característica se da que tenemos el android estudio y tienes que actualizarlo a esta versión en este caso en este momento este vídeo es la última versión y se llama el android estudio electric esta versión me va a permitir poder tener esta ventana que se llama app quality insights y este app quality insights lo que hace es que se conecta a nuestro proyecto de firebase y podemos ver aquí como developers como desarrolladoras como desarrolladores podemos ver en la en el mismo android estudio los errores que que se han registrado en crash liris y esto va a permitir que no estemos como pasando de una ventana a otra mirando entonces que fue el error porque yo llegó acá y digo voy a ver este error que dispositivo que dispositivo se dio este error pero además que línea de código y tengo que ir a buscar esta clase o este archivo tengo que ir a buscarlo a mi código y la línea de código y demás entonces hace poquito un poquito más de trabajo que hay que hacer pero qué tal si todo esto lo tenemos dentro de android estudio ya no tenemos que estar de un lado a otro y podemos ver en todo momento los errores y poder solucionarlos o sea es una maravilla esta característica entonces firebase y el equipo de android se unen para brindar este gran beneficio lo primero que tienes que hacer es que en nuestro android estudio tienes que loguearte si no está logueado o loguearte a la cuenta respectiva que tiene permiso a los proyectos de firebase que tú quieres ver en esta ventana de app quality insights entonces aquí mira que yo abro y tengo conectado a mi cuenta de juan arroba workbox en este caso pero yo podría adicionar otra cuenta o hacer sign out y autenticarme a otra cuenta en el cual esa cuenta está estoy como developer o estoy en el proyecto de firebase y así puedo acceder a crash liris esto es importante luego de hacer esto ya podemos ver en la ventana la vemos aquí en la mano aquí en la parte izquierda podemos ver los proyectos entonces si yo voy acá yo puedo ver que acá tengo dos proyectos wordbox dev y wordbox prd acá puedo escoger esos proyectos en este caso hemos seleccionado wordbox dev listo aquí puedo filtrar los que son errores que no son fatales y los que son pues errores fatales listo también puedo filtrar los que han pasado en las últimas 24 horas 7 30 hasta 90 días puedo filtrar a qué versiones a yo quiero ver la última versión no más que es la que estamos ahorita desarrollando que errores tiene entonces puedo ver esa última versión y esto simplemente es un refresh de los datos entonces aquí podemos filtrar esto mismo lo podemos ver acá en firebase class liris puedes ver aquí que podemos filtrar por días podemos filtrar igual acá podemos filtrar por estados y además por otros datos pero también pues podemos filtrar por otros datos como la versión como el dispositivo u otro sea muy parecido a lo que tenemos aquí listo igual no fatales y los que son fatales que son estos crash o estos aner mira que aquí nos da la información de cuántos eventos tenemos y a cuántos usuarios ha impactado este error fatal o no fatal esto es importante porque de una vez los ordena por el que más ha pasado una vez seleccionamos mira que cambia esta ventana y esta ventana podemos ver todo el trace de el error o sea de dónde se origina el error también podemos ver que en este caso este es el último evento y el último evento el error recuerda que un error ocurre dice que ocurrió tres veces el mismo error a un usuario entonces podemos ver aquí que este último registro fue a este dispositivo que es un xiaomi listo que tiene android sistema operativo 10 y ocurrió en esta fecha y esta hora acá también podemos ver en qué versión ocurre aquí filtramos la versión podemos colocar todas entonces podemos ver que mira que ya ocurre a dos dispositivos porque porque seguro que esto está ocurriendo en dos versiones dice la 2.13 y ocurrió también en la 2.17 listo entonces podemos ver igual que ha ocurrido en dos dispositivos tiene que podemos ver aquí en un samsung y en un xiaomi el samsung mira que podemos ver aquí algunos algún datico más que es que ha ocurrido el 86% y en otros ha ocurrido el 0% y en cambio en este ocurre el 14% y es un xiaomi mi 9 y este es un samsung a525m podemos ver algunos otros datos dice el dispositivo más afectado es este lógico y en qué versiones también vemos que más ocurre en la versión 13 y en la 10 pero más en la 13 estos datos son útiles para nosotros poder tener un emulador poder probar en un dispositivo pues que ojalá sea esta marca o que tenga el sistema operativo versión 13 también podemos aquí darle el clic y nos lleva mira que a la consola al error entonces aquí podríamos ver otros detalles y nosotros podemos registrar unas llaves o podemos registrar un logs pues lo podemos ver a eso todavía no lo podemos ver acá sin embargo pues está esa conexión para acceder rápidamente a esto si quieres ver sobre estos keys y logs puedes ver a mi anterior video que me enfoco sobre Crash Lyric y cómo desde Android puedes hacer precisamente enviar estos logs y estos keys listo también puedo ver otros datos del dispositivo como te contaba al principio del contexto cómo qué orientación estaba cuál es la RAM que tenía libre y bla 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 y otras cosas ahí que pueden servir para poder replicar el error y lo genial lo más genial de esto es que aquí puedes ver todo el trace pero lo más genial es que puedes ir aquí a los archivos y la línea exacta donde está ocurriendo el error entonces si lo doy aquí mira está haciendo ah el error está pasando acá y esto para mí es lo que más agrega valor porque aquí yo tenía esto y me tocaba ir hasta la clase abrir dónde está esta clase buscar el paquete buscar todo eso para poder encontrar el error y aquí ya rápidamente tenemos esto además si tienes una buena práctica de estar revisando los errores ya no tienes que estar acá porque eso no se olvida sino que simplemente abres lo filtras por tu versión que estás desarrollando y ya puedes ver rápidamente ah mira está ocurriendo este error sin tener que ir allá porque eso se olvida y demás sino que aquí tienes una práctica común que estás filtrando revisando y de una vez y aquí estás puedes de una vez ir corrigiendo esos errores mira también algo muy interesante mira que aquí nos dice que ha ocurrido este el error es en esta línea yo podría abrir un archivo y ahora en el Android Studio se va a mostrar este como si fuera un crash como un golpe parece y si le das a esto no es una estrellita sino como un golpe si le das a esto él me dice mire en esta línea pues ha encontrado siete eventos que hay un error entonces está mucho más genial porque yo estoy desarrollando ejemplo y entonces si yo llego a encontrar esa estrellita por ahí en este caso digamos ese archivo no tiene nada pues voy a ver que ahí hay un error o sea la práctica de estar yendo revisando está bien pero además mientras desarrollas ya estás viendo ese crash y estás diciendo wow aquí hay un error así que debo como arreglar esto si entonces mira esto entonces tú llegas y de pronto estás en esta clase le abres este archivo de casualidad y cuando ves esto y dices ay esto que pasó aquí y entonces aquí te va a decir ah mire esto aquí ha encontrado un insight en este o sea como un problema este error entonces tú le puedes picar ahí y te va a aparecer todo el error y si le picas va a abrir la ventana de app quality entonces está en los dos lados el lado en que tú vas con la práctica vas a la ventanita y filtras y demás o estás desarrollando encuentras este como este ícono y con este puedes ir al error entonces está de lado y lado bidireccional así que te va a permitir casi en tiempo real estés está solucionando los errores estés viendo qué está pasando así que es genial y aquí puedes seleccionar recuerda los proyectos que pues está configurados que están lanzados a tu cuenta para ahí ir filtrando ¿listo? esto es lo que te quería mostrar en este video creo que es algo muy muy útil que que nos ha dado el equipo de Google y el equipo de Android y el equipo de Firebase uniéndose para que podamos tener este gran servicio de Crashly que lo usa muchas aplicaciones lo he usado mucho y que nos permita poder tener ese enlace y poder llegar más rápido a los errores estar revisando estos errores y tener una calidad mucho mayor en nuestras aplicaciones y así agregar mucho más valor a nuestros usuarios espero que te haya gustado esta característica también el video recuerda escribirnos cualquier comentario positivo como siempre y pues te espero en otro video recuerda compartir y nos vemos en otra oportunidad chao chao e ahí Gracias por ver el video.